Hacía mucho que no empezaba yo contigo una charlita, Ramón, y que de repente fuera portada del marca Mbappé. Pero vamos, en la portada del marca de Mbappé, tranquilos todos, amigos, los que estáis en directo en Twitch por la mañana y los que luego veis el vídeo con Ramón por la tarde en el canal de YouTube, la portada del marca es Mbappé con Luis Enrique, pero tranquilos, es porque le han metido una goleada en Champions y porque Luis Enrique saca de quicio a todos, es el principal responsable de este fiasco, están diciendo, en Francia. Vamos, salvo que me diga Ramón, ojo Rubén, que esto va a empezar a coger vuelo dentro de poco, te pregunto por otras cosas, Ramón. No, no, vamos a ver, todavía falta bastante para enero, hasta enero yo creo que no hay posibilidad de nada, evidentemente, de que Mbappé firme por nadie, porque todavía estará fuera de ese periodo de seis meses y realmente todavía estamos en una fase, yo creo que previa a ese momento. ¿Podríamos decir que el mercado Real Madrid está absolutamente parado? Bueno, el Madrid siempre dice que no tiene la puerta cerrada al mercado, porque siempre pueden surgir oportunidades, pero lo que está pasando es que el Madrid está yendo bien esta temporada, nueve victorias en diez partidos, que ha habido dos lesiones muy graves, una se reparó con Kepa, la otra no, y era una decisión ya tomada, y que después, bueno, pues más allá de algunos contratiempos que está habiendo, tampoco están pasando cosas excesivamente malas, en forma de lesiones, entonces, yo creo que en enero el Madrid, bueno, pues, verá cómo está la situación, ¿no?, del delantero del PSG, Mbappé, pero realmente fichajes a corto plazo, sin descartarse, no veo, la verdad. O sea, no lo descartas, porque el Madrid nunca descarta nada, pero si tú tuvieras que decir, ¿está el Madrid pensando en fichar en el mercado de Navidad? Pues no, pero a lo mejor depende de la situación también, ¿no? O sea, lo que tú dices, ahora, claro, la situación del Madrid, nadie le reclama a Florentino, oye, que nos falta algo, ¿no? Claro, el Madrid tiene tres centrales, si hay una lesión, Dios no lo quiera, de larga duración de uno de estos tres, es que estaría obligado a fichar el Madrid en enero, o sea, tendría que fichar a un central, entonces, hay circunstancias que pueden cambiar, o puede llegar un ofrecimiento que de repente al Madrid le cuadre, ¿no?, por ser una oportunidad de mercado, pero si no, pues, si no hay un cambio importante en el status quo, no creo que vaya a cambiar la situación. ¿Crees que titulares como este, Ramón, le equip señala a Mbappé, empujan al futbolista un poco más, o tú crees que el asunto de Mbappé es una decisión tomada ya por el propio jugador, o no? O aquí hay una partida de póker en la que el PSG otra vez, aunque sea durante un año, va a estar intentando volver a renovarle, o no? Yo creo que el jugador, lo que manifiesta el jugador es que cumple este año de contrato y ya, ¿vale? Pero, de ahí a considerar que realmente tiene tomada al 100% la decisión, ¿no?, de fichar por el Real Madrid, me parecería una locura. Yo creo que el PSG intenta y va a seguir intentando renovarle, que el otro día el Keleif se mostraba muy seguro de conseguirlo. Esa confianza, ¿no?, que tenía, a mí también me da pistas, ¿no?, de que el país generalmente tiene expectativas. Y, hombre, vamos a ver, esto es natural, ¿no? Toda la hostilidad que se pueda generar en Francia hacia él, pues, le puede empujar, como a cualquier persona, a buscar otra cosa. Pero no creo que eso vaya a ser decisivo en su decisión. Yo creo que en enero se va a tener que retratar, de alguna manera, ¿no? Porque no creo que el Madrid vaya a decirle, no, venga, pues, esperamos hasta junio a ver qué haces. Yo creo que el Madrid le va a poner, como siempre te he dicho, ¿no?, en una situación diferente en ese aspecto, el de tener que decidir, y ahí es donde vamos a empezar a saber realmente sus intenciones. Pues vamos al fútbol de esta temporada, Ramón. Claro, es que en el Real Madrid es felicidad todo. O sea, quiero decir, aparte de los debates abiertos, porque en un club como el Real Madrid, incluso siendo líder de la Liga y líder de la Champions, siempre hay debates abiertos. Por ejemplo, Camavinga lateral, ¿no? Esta cosa que parece que en la planta noble no terminaban de ver con buenos ojos y que, sin embargo, Ancelotti no solo lo pone un día puntual, como él dijo, por una razón de exigencia de fuerza mayor, sino que lo pone por convicción. O sea, el otro día en Girona sienta a Fran García y a Mendy en el banquillo para poner a Camavinga y en Nápoles, que es un partido grande, el más grande de lo que tiene la fase de grupos en la Champions, pone a Camavinga de lateral. Esto es tal cual, ¿no? Es como que está saliendo del armario, Ancelotti, diciendo, pero si es que a mí, al que quiero de lateral izquierdo es a Camavinga. Ya sé que tengo dos, pero al que quiero es a Camavinga. A ver, es una situación un poco excepcional, porque yo creo que en el Camavinga lateral se dan dos circunstancias, fundamentalmente. Una, que es seguramente el mejor jugador de la plantilla en ese puesto, y el que más beneficia a una de las estrellas del Real Madrid, que es Vinicius. Es el más complementario. Y dos, que te aligera un poco el centro del campo. Ancelotti tiene un buen marrón montado en el centro del campo. Muchos jugadores que sienten que deben jugar ahí. Y claro, si tú uno de los que, vamos, de los que tendría que jugar lo colocas en otro sitio, liberas un puesto en el centro del campo, donde ya tienes cuatro puestos. Por lo tanto, ya puedes dar cabida a Kroos, mantienes a Chomini, tienes a Valverde y tienes a Bellingham. Ya solo te quedan fuera Modric y Ceballos. Entonces, creo que se dan ambas circunstancias. Que le parece el mejor para ese puesto, el más complementario con Vinicius, y además, pues le soluciona parte del problema que tiene en el centro del campo por exceso. Vale. Te pregunto, Ramón, ¿te consta que esa decisión siga sin sentar bien en la planta nobre? O sea, quiero decir, le ha salido bien. No hay discusión sobre lo deportivo. O sea, si a alguien no le gusta, a mamar, ¿no? Pero, ¿te consta que no les guste que Kamavinga juegue de lateral? Desde luego no les gustaba. No les gustaba. Hasta que, o sea, antes de que lo hiciese por primera vez, no les gustaba. Eso es seguro, porque, hombre, piensan lo que mucha gente piensa. Que el mayor potencial de Kamavinga está en el centro del campo, que ahí es donde el chaval manifiesta querer jugar, y que, hombre, Kamavinga es el futuro del Madrid, ¿no? Entonces, tomar decisiones que puedan, digamos, perjudicar ese futuro, pues no gusta. Ahora bien, yo no he tanteado desde ese momento. Es posible que, al mismo tiempo que disgustar, también lo entiendan. También genere comprensión esa decisión. Porque, oye, en el club siempre insisten en que no es la misma la situación de Modric y de Kroos. O sea, les parece muy injusto que se compare a Kroos y Modric. Aquí lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? Esos cinco años de diferencia. Kroos está en un gran momento en su carrera. Está en un grandísimo momento. Entonces, yo creo que también en el club se entiende perfectamente que Kroos debe jugar, que Valverde debe jugar, que Chouameni debe jugar, y, por supuesto, también Bellingham. Entonces, tampoco se le puede pedir milagros a Ancelotti o jugar con 12, ¿no? Y más debates de los que hay abiertos. Te lo pregunto a ti, que tú tienes siempre información de dentro del club. ¿Hay caso Modric? No digo que haya un problema con Modric, pero pregunto, ¿hay caso Modric? Dos partidos sin calentar, luego un rato en Nápoles, es evidente que ha perdido a la plaza de titular, es evidente que los dos días que ha jugado, no sé si Ancelotti medio ha señalado cuando dijo en la rueda de prensa, claro, ha jugado dos partidos importantes, el día del Atleti, que es el único que ha perdido el Madrid, y el día del Unión Berlín en el estreno en la Champions, que sufrió el equipo para ganar en casa. Hombre, yo creo que hay caso Modric en el sentido de que el jugador está disconforme con su situación, lo manifestó en el parón de selecciones, mucho me temo que lo volverá a manifestar en este nuevo parón de selecciones, porque con sus selecciones se desinhiben un poco más, ya no están bajo el manto o el control del club a la hora de dar entrevistas, y normalmente en medios locales suelen hablar más de los futbolistas. Él no está conforme, pero creo que es un proceso natural, es natural que él no esté conforme, porque los futbolistas son incapaces en la mayor parte de los casos de estar conformes con una situación que es puramente natural, que es que tienes 38 años y se tiene que producir esa transición, y evidentemente, siendo eso natural, pues en el club yo creo que la postura es la misma que en verano, lo que pasa es que ahora lo mejor ahora un poco más reforzados, si Modric en algún momento manifestase que se quiere ir, Madrid le pondría las mismas facilidades que a Benzema en su momento. Las mismas facilidades que a Benzema que es dejarle irse libre, digamos, gratis. Con Benzema yo creo que hubo algo de precio de traspaso aquí, yo creo que ni lo habría, pero bueno, esto es una opinión mía, pero vamos, en todo caso con Benzema fue testimonial puesto que ni lo hemos sabido, pero sí, yo creo que yo creo que en el Madrid llegado a este punto a Modric lo que se le va dejando es decidir si renueva año o año o no, pero con las circunstancias. ¿Dónde está la discrepancia? Pues que Modric asegura que le dijeron que mantendría el mismo rol y me imagino que el Madrid no asegura eso, no asegura que le iba a mantener el mismo rol porque sería una locura. ¿Te consta alguna conversación de Modric con el club o con Ancelotti en la que le dijeran oye, Luka, el año que viene viene Bellingham, van a entrar más estos jugadores, no vas a tener el mismo rol o no? A mí lo que me consta es que Modric conocía las circunstancias a las que se enfrentaba, es decir, que venía Bellingham, que Echameni era el futuro del club, que Camavinga, que Valverde y tal y que él pidió quedarse. Convencido él de que iba a ganarse el puesto, pero que le asegurase en que iba a jugar titular y todo esto como había venido jugando, no, tampoco le pudieron decir no vas a jugar seguro porque sería una locura. ¿Cómo le vas a decir a un jugador que no va a jugar seguro si después hay que demostrar si lo merece o no lo merece en los entrenamientos y los partidos? Pero se le explicó perfectamente por dónde iba el futuro del club y si él se adaptaba a ese futuro. Y fue Modric el que pidió seguir porque yo te comenté aquí en enero-febrero el Madrid tenía bastante decidido que el que tenía más posibilidades de salir era Modric. Con Kroos sí que había una espera o una expectativa de que él pudiese continuar, que quisiese un año más porque se le considera un jugador 100% vigente, pero con Modric la decisión era oye, casi lo mejor es que se vaya. ¿Qué cambia después? Pues cambia que Modric lo hace realmente bien en la Champions y que Modric pide también el continuar. Y en el club yo creo que lo que se entendía es que el propio Modric comprendía las circunstancias. Oye, si viene Bellingham, Bellingham va a jugar. No nos podemos permitir otro año hecho a venir en el banquillo. Valverde y Camavinga son, ¿sabes? Son ya estiletes del equipo. Entonces, bueno, pues creo que ahí Modric está acusando el mal que le pasa a muchos futbolistas, que son incapaces de ver cuándo tienen que cambiar su rol y ya está. No debe ser fácil y seguramente Modric ha sido Modric y sigue siendo Modric gracias a haber tenido esa mentalidad que es propia de Cristiano Ronaldo también de, oye, de no entender este tipo de cosas y de competir al máximo siempre. Un debate futbolero para terminar este mano a mano. José Luos Rodrigo, porque es otro de los debates abiertos, repito, en la mejor crisis de la historia del fútbol en la que un equipo del que se ha hablado que su entrenador estaba cuestionado siendo líder en la Liga y en la Champions, hay un debate futbolero sobre Rodrigo no marca, José Lu los está metiendo, si la delantera del Madrid ahora debería ser Vinicius José Lu y Rodrigo Albaquillo. Pues mira, yo creo que Rodrigo es un jugador de mayor nivel que José Lu y creo que aquí de nuevo, hablando de la apuesta del club, claramente Rodrigo es el jugador a largo plazo, pero creo que en determinados partidos seguramente el rol de José Lu será más importante que el de Rodrigo. El partido de este sábado contra Osasuna podría ser un ejemplo, un partido que el Madrid domine, un partido que Osasuna cierre mucho por el centro del Madrid y que le obligue a ir por las bandas y que se produzcan muchos centros. Bueno, pues ahí José Lu es un jugador que está demostrando estar perfectamente capacitado para marcar goles importantes para el Madrid. Está en un mejor momento que Rodrigo, eso es indudable. Ahora bien, yo creo que el Madrid debe apostar por Rodrigo, debe apostar porque sensible viene esa delantera de Rodrigo Vinicius con Bellingham por detrás porque por ahí va a pasar el futuro y me parecería torpe por Ancelotti y por parte de Ancelotti castigar excesivamente el mal momento que está viviendo a nivel goledor Rodrigo. Entonces, yo creo que hay que mirar el partido, el tipo de partido que se dé. Me pareció bien que jugase contra el Napoli Rodrigo, creo que es un jugador con más autonomía, con más posibilidad de coger un balón en el centro del campo y llevarlo hasta el área. Un jugador que además en la Champions tiene una media goleadora increíble, pero no creo que deba ser ningún problema que José Lu entre en varios partidos de titular y dé descanso a Rodrigo o a Vinicius, incluso si Vinicius lo necesita.